A las 4 y media, 5 de la tarde aproximadamente, nosotros también compartíamos, inclusive llamábamos al embajador paraguayo en los Estados Unidos acerca de esto porque fue un informe oficial por parte de la embajada de Estados Unidos aquí en Paraguay con relación al caso de Cintia Tarragó, exdiputada de la República y su esposo. Así es, mora la exdiputada colorada Cintia Elizabeth Tarragó y su esposo Raimundo Va, admitieron sus roles en una conspiración internacional de lavado de dinero y ya no es necesario hablar de un supuesto porque ambas personas lo admitieron ante un juzgado de haber participado en esta conspiración internacional de lavado de dinero. Como ya dijiste Álvaro Según, lo anunció, lo anunciaron desde la embajada, esto viene desde el fiscal de la causa de Estados Unidos, el señor Carpenito. La exdiputada Cintia Tarragó y su marido admitieron su papel en una causa internacional de lavado de dinero. La pareja fue arrestada, para recordar un poco, por el FBI a su arribo en los Estados Unidos, esto había sucedido hace 10 meses aproximadamente, acá tengo la fecha, el 21 de noviembre del 2019 y desde ese entonces guarda reclusión. En esta causa también se encuentra involucrada una persona de nombre Rodrigo Alvarenga Paredes, quien permanece prófugo en nuestro país. Está en nuestro país, por supuesto, con una orden de captura internacional. O sea, a esta altura del campeonato no sé... Ya no sabemos dónde está. Si estas dos patoteras que se rajaron... Pudieron salir tan rápido, ¿verdad? Salieron en un día sin un mango en el bolsillo, bueno, me imagino, no sé. O sea, supuestamente estaría aquí en Paraguay. Claro, para recordar un poco, ¿verdad? Porque por ahí mucho... ¿Qué fue lo que pasó con Cintia? Bueno, ella habría sido convocada, contactada por una persona quien resultó ser agente del FBI. Y él se hizo pasar por una persona con intenciones de lavar dinero por narcotráfico. Aproximadamente unos dos millones de dólares habría sido inicialmente la propuesta a la cual la exdiputada habría accedido. Y lo digo de esta forma porque la misma admitió ante un juez, el juez principal, Freda Wolfon, en la audiencia indagatoria. Esta decisión que toma ella, me supongo que es recomendación de los abogados de la pareja, de los esposos, porque esto ayudaría a bajar la pena, la condena para esta pareja. Según la legislación estadounidense, este tipo de situaciones, este tipo de actos, determina una pena máxima de 20 años de prisión. Sí, pero con esta situación generalmente ocurre, con Juan Ángel Laput pasó algo parecido. Y al final, bueno, Juan Ángel Laput no asumió la responsabilidad y bueno, y así le fue. Y una multa de 500 mil dólares es lo que dicta la legislación estadounidense si es que se encuentra culpable. Y de hecho, ambas personas ya admitieron su responsabilidad en esta investigación que estaba llevando a cabo el FBI. Ya me supongo que esto, por supuesto, beneficia a la pareja. Y qué diferente, ¿verdad? La justicia en Estados Unidos, aquí en nuestro país. No quiero hacer especulaciones vagas, pero cómo hubiese sido si es que en nuestro país eran acusados un expolítico. Y algo también que sorprendió es que, por lo menos, justo ahí estamos reemplazando en el teleshow online, que le decía a Seba, ¿se acuerdan un poco que el entorno hablaba de que seguramente se iba a hacer justicia, se iba a saber la verdad? O sea, como alegando siempre la inocencia, por eso también esto... Ella decía que es inocente. Claro, ella también, lo que digo es, lo que más llamaba la atención esto es esa asumisión de culpa, que obviamente, como bien lo explicó César, es seguramente recomendación de los abogados, porque allá no hay tutío, no es que vos te mantenés en tu no, yo soy inocente, no sé qué. Allá, hasta que no se compruebe realmente tu inocencia, no vas a salir. Además de la recomendación del abogado en el comunicado que sacó la embajada de Estados Unidos, mencionan que ellos tienen audios y videos, audios y videos de la reunión de Cintia Tarragó con estos dos agentes, donde ella habla del sistema de lavado de dinero y también le ofrece cocaína a buen precio. O sea, hay grabación en audio y video de eso. Y ante eso, obviamente, que va a decir que eso es inocente. Y yo creo también, ¿verdad?, más allá de rebajar, porque hablan, sí, lo hizo para rebajar su condena. Claro, bueno, y si es que vos acudís a la estrategia de bajar tu condena a demostrar tu inocencia, es porque no tenés cómo demostrar tu inocencia. Y si no tenés cómo demostrar tu inocencia, es porque probablemente no seas inocente. Sabes lo que pasa también, ¿sabes?, con el informe nomás que compartía César con nosotros. Aquí pues se hizo un operativo. Sí. Un trabajo, este es un trabajo de inteligencia de verdad. Más de un año tiene este... No, este es un trabajo de inteligencia de verdad, ¿no? ¡Investigación, Álvaro! Bueno, digo, un ratito nomás, si me dejan un segundito, voy a tratar de cerrar la idea y después vamos a continuar, si no hay ningún problema, pero quiero que me escuchen un minuto, ¿sí? Se hizo un trabajo, un operativo, porque este es un verdadero operativo, ¿no? El operativo de la Fuerza Tarea Conjunta. Fue totalmente diferente y cómo terminó de esa manera. Bueno, ahora, con lo que vos decías recién, las pruebas, que son pruebas sumamente contundentes, hacen a la defensa, porque seguramente ellos tienen abogados especializados en esto y seguramente están pagando millones y millones de dólares, justamente como para que, o miles y miles de dólares, para que el abogado pueda, pueda por lo menos defender. La estrategia del abogado, siempre, más todavía tratándose de Estados Unidos, siempre va a ser asumir la responsabilidad. Sí. Asumir la responsabilidad, porque si no te vas a ligar 20, 25, 30 años, dependiendo del caso, y vas a terminar en la cárcel, por lo menos asumiendo el gobierno, la justicia de los Estados Unidos, de alguna manera para poder dibujar y graficar, premia. Que vos, delincuente, estafadora, lavadora de dinero, etc., asumas la responsabilidad, por eso, para graficar cómo es esto, premia de alguna manera, pero en este caso, porque se hizo un verdadero operativo, los investigadores tenían, tienen todas las pruebas, son pruebas, 100% luego del trabajo, porque fue un largo periodo, perdón, César, un largo periodo en donde también hicieron todo ese acting de pasarse por narcotraficantes, y dibujo así, digo así, en términos más comunes, en donde fueron teniendo charlas, videos, encuentros, cuando finalmente recabaron toda la información y tenían el 100% de la seguridad de que había culpabilidad, ahí actuaron. Claro, estamos hablando de una investigación que estuve leyendo, comenzó a inicios del 2018, este operativo. Imagínate. Estas personas ya habían venido a nuestro país, ya hubo una reunión con estas personas, previa a esta última reunión que ya sucedió en Estados Unidos, en Miami. De hecho, creo que se llevó a cabo una especie de lavado de dinero inicial. Hubo una operación de 800 mil dólares. Empezó con un monto inferior, pero ya empezó el trabajo como para que haya cierta confianza con estas dos personas que resultaron ser integrantes del FBI. Arrancaba con eso. Y a todo esto, un punto seguido, Mora, lo que vos estabas explicando, de que la justicia estadounidense como que premia un poco o te ayuda o te beneficia al reconocer tu culpabilidad, hay otro punto importante de cómo trabaja la justicia estadounidense y todos sabemos, cuando contás quiénes más están involucrados en esta rosca de lavado de dinero. Te aseguro, te aseguro de que Cintia Tarragó cantó, pero tranquilamente, un par de nombres. Te aseguro. Entonces, ¿cómo estarán algunos aquí? Si esa reducción de la condena se da, no es necesariamente porque ella se declaró culpable, porque como ustedes explicaron, había demasiadas pruebas como para poder comprobar que ella lo hizo. Yo creo que si esa reducción de condena se da, es porque la misma cantó, o sea, habló, expuso a otras personas que, te aseguro, también estaban involucradas en este tipo de negociaciones ilícitas. Te aseguro. Y mucho o más de uno estará aquí en nuestro país así, esperando que no sea su nombre el que cantó Cintia Tarragó. Bueno, en fin.